Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Kaiser y en este día es un gusto y un placer poder contarles acerca de un testimonio que el Señor ha hecho en mi vida junto con mi familia. El año pasado nosotros tuvimos el privilegio de recibir de parte del Señor una bendición tan grande que estuvimos clamando y orando desde el 2017, exactamente en noviembre, en la maratónica del 2017, estando en México estuvimos clamando por una casa propia. Nosotros fuimos al altar en el 2017, noviembre del 2017 y gracias al Señor, el Señor nos contestó muy rápido. Nosotros pudimos tener nuestra casa, gracias a Dios porque recibimos nuestra casa en mayo, la firmamos con el notario, gracias a Dios porque se encontró esta casa en Jacksonville, Texas, que es donde nosotros estamos viviendo y gracias al Señor que podemos disfrutar ver a mi hija corriendo en esta casa y poder ver cómo Dios hizo un milagro poderoso y Él escuchó nuestro clamor hacia esta casa que ustedes están viendo en este momento. Cuando tú pones tu confianza, tu fe, tu corazón en la palabra que Dios está soltando, el Señor abre los cielos y es como una lluvia, un torrente de bendiciones que pueden llegar a tu casa. Créale al Señor. Quiero contarte también acerca de un milagro poderoso que el Señor hizo en el 2018. Realmente yo tenía una angustia en mi corazón porque empecé a tener algunas manchas rojas en mi rostro y yo le comenté a mi esposo que él está aquí presente. Yo le dije, mi amor, ¿sabes qué? Necesitamos ir al médico porque yo siento que estas manchas rojas en mi cara no están bien, algo siento que está pasando. Fuimos al médico, que es el médico primario de nosotros, el médico general, y él me dijo, bueno señora, esto parece que es algo leve, pero vamos a hacer unos estudios de sangre y algunos estudios, unos laboratorios, para ver qué es lo que tiene en realidad. Eso fue en septiembre del 2018 y nosotros hicimos los primeros laboratorios, que nosotros tenemos también los documentos de todos los laboratorios que estuvimos teniendo durante tres meses y el doctor desafortunadamente me daba la noticia de que sí era realmente lupus. Entonces, en ese momento, bueno, yo solamente acerqué mi corazón a Dios y en esta casa donde Dios nos ha dado para buscarle esta bendición, es donde yo clamé al Señor de madrugada, orando, leyendo su palabra, llonando, le dije, Señor, necesitamos una respuesta de parte de Ti. Y en eso empezó la maratónica, empezó en noviembre la maratónica, y estando aquí en mi casa, orando al Señor, escuché una palabra de parte de mi hermano Jonás González. Él estaba diciendo que nosotros teníamos que estar en el tiempo correcto para recibir un milagro de parte de Dios, que Dios era un Dios de imposibles y que cada uno de nosotros podíamos recibir nuestro milagro mucho antes del 24 de diciembre, que era Navidad. Llegamos al pediatra porque precisamente por saber el diagnóstico que yo tenía, yo tenía un presentimiento en mi corazón que teníamos que hacerle a mi hija a unos laboratorios también porque ella nació con una pequeña bolita atrás de su oído. En el momento que fuimos con la pediatra me dijo, vamos a tener que hacerle un ultrasonido a la bebé y se va a tener que ir a Dallas con un hospital que es especialmente para niños. Y desafortunadamente volvimos a tener un diagnóstico negativo. El diagnóstico fue que era un nulo linfático y no sabían si era benigno o era maligno. Quiero decirles hermanos que cuando nosotros fuimos a los laboratorios, el cuarto laboratorio de lupus, salió negativo. Aquí están los resultados de que fue negativo el laboratorio de lupus. Los resultados es que solamente necesitaba yo mejorar la vitamina D3. Cuando nosotros recibimos los laboratorios que me dieron a mí los resultados, en ese momento yo hice la cita para mi hija creyendo que mi hija iba a estar perfectamente bien. Cuando el cirujano empezó a hablar, él dijo, señora, esto no es un nulo linfático, aquí muestra en el ultrasonido una cosa, pero yo estoy viendo y estoy revisando y su hija no tiene eso. Su hija solamente tiene un pequeño quiste y es benigno, señora. La bebé no necesita una operación, ese nulo linfático no lo es, es un quiste y no va a crecer. Aquí están nuestros resultados de mi hija y míos, son negativos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos aferramos a la palabra que dijo mi hermano Jonás, antes de que acabe Navidad, ustedes van a recibir su milagro y nosotros recibimos ese milagro. Y no fue solamente una enfermedad leve, eran diagnósticos de muerte, porque Dios es un Dios que levanta a un de los muertos y el Señor nos da la vida, porque Él sabe para qué no las da y tenemos un propósito. Hermanos, amigos, no dejen de buscar al Señor, no dejen de hacer un altar en su hogar y ir al altar en la maratónica. Hay poder, hay palabra y hay respuesta de parte del Señor.